Mira, lo que pasa es que hoy estamos celebrando un día histórico, un golpe de Estado que trató de perpetuarse inconstitucionalmente. Entonces, gracias a Dios, el Congreso obtuvo orden de reacción. Estoy feliz, estoy contenta, porque tengo que celebrar esta libertad, esta democracia verdaderamente. Ricos días a toda la comunidad 2.0 y bienvenidos a Vlogmas Día. Hoy, justo, ¿qué día es hoy? Siete. Hoy es 7 de diciembre, fecha histórica para el Perú. Y bueno, hoy no tenemos contenido navideño, porque hoy sucedió en mi país de residencia, que es Perú. Algo impactante, algo que una vez más escribe la historia del Perú. Y bueno, estoy aquí viviendo en estos momentos esta situación. Y es que en tan solo dos horas, aquí en Perú, han sucedido muchísimas cosas. Primero, yo estaba, no sé, desconectada de las redes sociales y me conecto y me entero que Pedro Castillo decide disolver el Congreso. Pero, ya, lo quito, recorremos que hace poquitos años, unos tres años, Vizcarra, tres o cuatro años, Vizcarra disolvió el Congreso de la República. Hoy, Pedro Castillo, temprano, decide disolver el Congreso porque sabe que ya todo estaba listo para su vacancia. Para fortuna del país, porque este es un país demócrata, que debo admitir que siento demasiada envidia de la sana. Porque aquí, por ahora, funciona la separación de poderes. Y bueno, Pedro Castillo hace esto, pero igual el Congreso decide vacarlo. Y ahorita, Pedro Castillo ya está preso y estamos en la espera de que se juramente la nueva Presidente de la República, que por primera vez será una mujer, que se llama Dina Buluarte. Ella era la Vicepresidenta y una vez más, no sé cuántas veces en la historia del Perú ha sucedido esto, pero estando yo aquí, queda el Vicepresidente a cargo de la Presidencia, porque eso fue Vizcarra, fue un Vicepresidente y quedó a cargo de la Presidencia cuando renuncia PPK. Y ahorita está sucediendo eso, señores. Hoy el país está paralizado. Hoy el país aumenta el dólar nuevamente. Y la verdad es que sí me asusté bastante cuando comencé a leer las noticias, cuando vi que Pedro Castillo disolvió el Congreso. Yo dije, Dios mío, este hombre se va a convertir en un dictador, quiere el gobierno a la fuerza, pero para la fortuna del país, como ya los dije antes, aquí las cosas se hacen diferente. Y la Fuerza Armada se puso a favor de la democracia y ya Pedro Castillo ahorita no es presidente ni tiene ningún tipo de respaldo. Y bueno, nosotros estábamos en Barranco, pero algo que está sucediendo, algo de tanta relevancia como esto, no podría yo dejar de venir a donde está el foco, donde está el ojo del huracán, que es en el centro de Lima, porque ahorita se está esperando la juramentación de la nueva... vicepresidenta, la nueva presidenta. Nos venimos para acá a ver cómo están los ánimos y... Sí, a ver cómo se está viviendo aquí en la avenida Abancayes, que estaban todos reunidos. Estamos ahorita en la Plaza San Martín, que es una plaza que se caracteriza porque aquí se reúnen todos los simpatizantes de Castillo y bueno, sí, hay personas que evidentemente la mayoría aquí son de la izquierda y pues aquí están personas en apoyo a Pedro Castillo. ¿Cómo diga Boluante todo el poder cuando no le competen? Vamos compañeros, la mujer no la representa. Lo que sí me doy cuenta es que no hay muchos simpatizantes de Pedro Castillo. No, hay tres y nadie lo acompaña. Y dicen como que bajamos a salvar al presidente, pero nadie los acompaña. Y bueno, me estoy dirigiendo. No sé si voy a llegar a donde está el Congreso para mostrárselo y que ustedes vivan, sepan lo que se está viviendo en su país. A TV Noticias, Televisión, vamos. A TV Noticias, Televisión, vamos. Ya nos encontramos en la avenida Abancay y aquí estamos ya muy cerca del Congreso y lo que veo justo de este lado son personas que se dirigen hacia el Congreso. Son personas que se dirigen hacia el Congreso, que allá están todos los opositores de Castillo. Pero ellos se dirigen a darle apoyo, es lo que escuchan, pero sí, todo esto está cerrado, poca circulación de carros. Debo admitir que temprano los ánimos estaban mucho más fuertes cuando Pedro Castillo decide disolver el Congreso. Pero ahorita que ya está encerrado y que ya solo se está esperando la juramentación de la nueva presidente, ya hay como que ya no pasó nada. Pero sí, todas estas personas van camino hacia allá, así que nosotros también nos vamos a dirigir, por supuesto, con muchísimo cuidado, porque no sé, hasta ahora, ya creo que se acabaron los disturbios, pero igual vamos hacia allá, porque no sé, creo que es un momento, bueno, es un momento muy histórico para el país. No sé si logran ver la policía que está justo detrás de mí, no creo que tenga acceso a ir hacia allá, pero hacia este lado está marchando un grupo, pero no sé qué grupo, estos son simpatizantes de Castillo, ¿verdad? No puede explicar por qué protestan contra el Congreso, porque el pueblo, nosotros también somos un poder, somos mayoría. El pueblo debe ser escuchado, no queremos a Dina, queremos cambio de constitución, queremos que el pueblo también opine, queremos que nos escuchen, el pueblo fuera. Justo estoy atrapada en un lugar donde todos se apoyan a Castillo. Y bueno, sí, ciertamente tenía razón, estamos en un punto donde todas estas personas están en apoyo a Castillo, pero hay otra parte donde están concentrados, que es las personas que están en contra de lo que hizo, pero no tenemos acceso a ir hacia allá, vamos a ver si nos podemos movilizar, por qué parte podemos ir. Hola señor, ¿qué tal? ¿Por qué sale hoy a la calle con la bandera? Yo como peruano estoy muy feliz, celebrando, finalmente llegó el día, el día en el cual prácticamente nuestra libertad y la democracia, ya podemos decir que estamos disfrutando plenamente, ya el usurpador, el palacio de gobierno, ya no es más presidente. Eso es lo que buscamos nosotros, los patriotas, los demócratas, señoritas. Ya, y este es el punto de concentración para todos los que están celebrando que ya agarraron a Castillo y que ya finalmente no es presidente. ¿Se piensa en reunir aquí o hay otro punto de concentración? No, si hay otro punto de reunión acá, seguramente más tarde van a venir acá. Estoy feliz, estoy contenta, porque tengo que celebrar esta libertad, esta democracia verdaderamente. Les agradezco, gracias a la policía, a la gloriosa Policía Nacional, a nuestro glorioso ejército, que nos están apoyando, los congresistas que han luchado por la verdadera libertad, por la democracia. Estamos felices, estamos contentos, contentos, hemos llorado, pero estamos felices, emocionados. Bueno, muy agradecida, ¿no? Hoy día es un día de historia nacional para todos los chicos, los jóvenes. Si se ha luchado más de un año, hemos luchado por nuestra libertad, por nuestra democracia, así como lo hicieron nuestros defensores de la patria, de las Fuerzas Armadas. Perú, jóvenes, niños, les pido de todo corazón, nosotros los patriotas vamos a partir porque es el ciclo de la vida, pero jamás se suelten de su libertad, de su democracia, que es el bastión de la vida. Señores, un gracias a Dios, porque hemos logrado en base a oraciones, rosarios, señores, nunca jamás se debe olvidar la sangre de Jesús que lo dio por nosotros, la sangre de nuestros héroes nacionales, la sangre de nuestras Fuerzas Armadas y la gloriosa Policía Nacional que derramaron su sangre en defensa del territorio nacional. Señor, gracias, nos regaló la libertad, la democracia, un gracias a todos los que confiaron con mucha fe por nuestra patria, gracias a todos los muchachos, a ustedes también que están, les estamos enseñando, dando escuelas, y por favor, a donde vayamos, sembremos mucho amor, mucho patriotismo por nuestro país, ustedes son los que van a gozar, es maravilloso vivir en libertad y democracia. He sido contigo, muy agradecida, muchas gracias, señor, muchas gracias, defensores de la patria, que paz descanse. Y bueno, miren, ya de este lado, hace rato no había personas que estuvieran celebrando esto, de que Castillo ya no es presidente, y ahorita hay un grupo, de aquel lado están los que están a favor de Castillo y de este lado están los que están celebrando lo que sucedió hoy en el país. Mira, lo que pasa es que hoy estamos celebrando un día histórico, un golpe de Estado que trató de perpetuarse inconstitucionalmente. Entonces, gracias a Dios, el Congreso obtuvo orden de reacción, y gracias a Dios, ahora este es sujeto para que quede como precedente nunca más y un tipo de presidente que le sea a filoterroristas, venga acá a subestimar el poder de los peruanos. Así que, ya saben, nunca más el comunismo. Gracias. 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 Perú es un país muy grande y es ejemplo de democracia en toda Latinoamérica. Nada, este fue mi video navideño del día de hoy. Esto fue lo que sucedió hoy, 7 de diciembre del 2022. Casualidad en temporada de Vlogmas, por eso tengo que documentarlo. Si llegaste hasta el final de este video, cuéntame cómo estás viviendo todo esto, si eres peruano o si no eres de Perú, cuéntame qué se comenta en tu país de Perú de lo que acaba de suceder hoy. O sea, es un hecho histórico de democracia. Así que nada, yo te envío un beso enorme. Y que nos contagie, que nos contagie. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. ¡Chao!